Es un remix de cascanueces Perseguir subir la cima es, es lo más Sueña en grande, sueña en grande Barbie sin parar No nos rendimos, persistimos hasta llegar Y nos baboneamos, jamás nos detendrán Vibre esa canción, confianza y valor No te has de preocupar, hoy te vamos a apoyar Sonríe porque llega ya la Navidad Todo vuelve a brillar si la magia es real Hay brillo alrededor, es deslumbrante No sé si sueño o imagen en todas partes Es la tierra de los dulces sin dudar El ballet de Barbie lo va a petar Este es su ballet Este es su ballet Este es su ballet Este es su ballet Lujas brillan más, resucitarán Guiarán, nos dan seguridad Sueña y sé, cumplirá Yo te voy a apoyar Tu familia aquí está, es tu equipo, verás Están Chelsea y Barbie La fiesta está casi Y ya está bien Apareciendo otra vez No hay nada como el hogar Para poder celebrar Llega la Navidad Y su magia se hará real Hay brillo alrededor, es deslumbrante No sé si sueño o imagen en todas partes Es la tierra de los dulces sin dudar El ballet de Barbie lo va a petar Este es su ballet Este es su ballet Este es su ballet Este es su ballet Si los vestiré, las campanas sonarán Regalos habrá y los deseos flotarán El tutu ahora brilla más El mundo en que todo el dulce está Caramelos y unos aves que vuelan Barbie lo conseguirá Este es su ballet Never be Este es su ballet Never be Este es su ballet Este es su ballet Sí ¡Suscríbete! 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 Gracias.